Hola mis mejores amigos, que tal, como estan mis chiquitines que son los mejores del mundo Antes de que empiece el video, muchisimas gracias por dejar un pedazo de like, un mítico like con el dedo meñique Yo se que es muy dificil pero vosotros lo vais a conseguir porque soy lo mas fuerte de todo el universo Y bueno chicos, madre mia, gracias por utilizar el codigo AXLatino de Fortnite y enviadme capturas a Instagram De verdad que os agradecido eternamente Y bueno chicos, oh, 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 Scamendo Scammers de hoy está muy pero que muy flama Más que nada porque resulta de que aquí la señorita Candy, de Candy, de Candyland Pues nada, resulta de que a la chiquitina le está molestando el Scammers Y bueno, a que no sabe que Scammers, yo me he quedado flipando cuando lo he visto, yo no me lo esperaba Pero bueno, lo vais a ver ahora chicos Ah y por cierto, comentadme vuestra idea, mas poned también el codigo que aparece en alguna parte del video Lo tenéis que poner eh chicos, sobre todo también poner el codigo ese Como ustedes estaré agregando a 10 de vosotros Soy los mejores del mundo y espero que os evitáis con ese video Así que un besito para todos Y ya sabéis, like, like, like Vale, he entrado ya por aquí, vale, ya estoy, ya estoy por aquí Candy, chiquitina Hombre, mi chiquitina, como está la mejor del mundo ¿Cómo estás mi chiquitina? ¿Cómo estás? ¿Eh, ni tú? Bueno, aquí va muy bien, que he venido de la playita y madre mía Uh, la playita, playita, playita Pero escúchame, donde no había nadie, eh Estaba tranquilo yo ahí y ya está Es morenito, se te ve morenito Hombre, morenito nada más, escúchame, estoy moreno que la noche Bueno, explícame, dime, 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 dime cómo has pasado tú Eh, bien, bien, lo que pasa es que es que si me han ido antes a un chaval, tío Que es muy pesado, muy pesado, te lo juro Pesado todo el rato que si me gusta, que es que quiere tradear conmigo y tal, es que es muy pesado, te lo juro Ah, que tú le gusta a él Sí, muy pesado, muy pesado En plan que te quiere tirar la caña, ¿no? Sí, sí, y te he invitado pues para que te metas porque dice que quiere tradear Y claro, yo no quiero tradear con él solo, ¿sabes? Yo creo que esto es así tú de testigo por si me escamean, por si le va, ¿sabes? Que es un pesado Vale, vale, pues esto lo voy a grabar, espérate, voy a... Vale, estoy grabando ya Escúchame, entonces, escúchame Entonces vamos a hacer eso Vamos a hacer eso, tú lo invitas sin ningún problema No, yo me pongo a mirar nada más Me pongo a mirar, si veo que te ha cambiado pues... Pues ya le metemos caña, ¿vale? ¿Qué arma le vas a tradear, chiquitina? No sé, le puedo tradear, mira, tengo esta que es así como muy moldeada Espera que la busco Esta de aquí que no tiene como... ¿Tiene doble elemento? ¿Esa? Bueno, esa sí, esa sí, esa puede tradear Pero a ver, depende de lo que te dé él Si no te den una arma... Arma legacy por arma legacy Arma modea por arma modea Y arma normal por arma normal Depende de lo que te dé, ¿sabes? De lo que te diga lo que te dé Vale, entonces, pues ya está, invítale Invítale, yo voy a estar aquí de testigo, ¿vale? Invítale Vale, vale, de una, de una A ver, entonces, Candy, es que... Entra o no entra, estoy esperando desde antes aquí Hola, 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 Candy ¿Cómo estás? Entonces, la propuesta... No, invítate el conejo a este rato Oye, pero, pero... Candy, pero si este tío... Escúchame, Candy, me estás vacilando ¿Tú te quedas en tu traje o por qué hueles a...? Escúchame, pero, Candy, tú eres amigo del Chucho Pero, Chucho, ¿tú qué has aquí, Chucho? No, 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 no Chucho, pero si tú eres Camel... No, 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 no Yo ya reflexioné Sub por sub igual arma, ajá ¿Cómo que sub por sub es igual arma? ¿Pero de qué vas tú, Pamplina? ¿Cómo que sub por sub...? A ver, Candy, ¿esto qué te está molestando a ti? Es que te dice en plan que quiere... Ha venido aquí y me ha dicho... Que yo no la molesto, te me calmas Vete a jugar al Free Fire Si quieres te presto mi teléfono Pero vete de aquí, ¿no? Por favor Pero que escúchame, mi chiquitina... Yo vine a tradear con Candy Pero, pero a ver, a ver, a ver... Candy, ¿sabes que este tío es un Scammer, no? Este, este... ¡Que no! ¡Que ya reflexioné! Y ahora yo ya no escameo, ¿sabes? O sea, yo regalo armas Ya tengo... Tengo la mitad de mi inventario vacío Por regalar ¿Y...? ¿What? Seguro que has reflexionado Pero júramelo ¡Claro que sí! ¡Júramelo! Que sí, bro Sí, sí, en serio De verdad Eso me hizo antes Le dije... No, júramelo, júramelo Lo juro Vale, vale, vale Puede ser, puede ser Júramelo Sí, sí, sí ¿Y qué es lo que quieres con Candy? ¿Qué le quieres dar? ¿Qué quieres...? Pues... Quería traer con ella este doble elemento Vale, vale ¿De qué? ¿Doble elemento? Sí, tú tienes alguna doble elemento De 130 de esta Eh... De hecho Está... Eh... Una... A ver... Ah, sí, está full vida Porque no le ha gustado La parte para ti Vale Pues... No sé Si quieres Se la traeo por una quita Aquí También es doble elemento Sí, 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 es la Candy Doble elemento, seguro Escúchame, Chucho Esperate que te comporta, ¿eh? ¿Eh, Chucho? ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda! Mira, ahí Ahí, abajo, abajo Escúchame 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 Ten cuidado, Candy Que este eres Camer, ¿eh? No lo sé Yo no me fiaría mucho, ¿eh? ¡Que no, bro! Es que... Es que tienes memoria De cacahuete, ¿o qué? ¡Cacahuete tu padre! ¡Me vas a ir a vacilar Cacahuete! ¿Qué cacahuete, Cabeza Kiko? ¿Eh? Vamos a ver, Kiko Rivera ¡Ah, eh! Lo que me ha... Me ha vacilado aquí ¡Ah, ah! ¿Pero no me apunten los dos? ¿Cómo que no apunten los dos? Arriba las manos Sábano Arriba las manos Y arriba las pañas ¡No, no, no! ¡Que Chucho! No, dejenme A ver, Chucho Te he dicho que... Vamos a ir a una base Vamos a ver cómo tradea Candy Una base Vamos a ver cómo tradea Escúchame Que yo... Que yo tradeo legal Te voy diciendo Que yo tradeo Lo más legal Vale, vale, vale Vente, vente Vamos con Candy Venga, venga, venga Venga, Chucho Muévete, Chucho Bueno, vamos a ver Entonces voy a tradeo aquí, ¿no? Mira, yo en un momento Que si tradeas bien Te doy mantenimiento Semanal Eh, con mi plátano de canarias Y aparte, mira O sea, si no me crees Moneda Gucci Gorro Gucci Que se mueve a todos lados Mira, esas pantuflas Gucci En serio, me dejas de creer No veas el señor Gucci, ¿no? Gucci Este tío, este tío ha nacido Gucci, este Este tío ha nacido Gucci Madre mía Sí, es que mis padres me querían llamar Gucci Pero nos terminaron llamando perrete Tu padre te quería llamar Gucci Madre mía Bueno, entonces Es la conmillar esta que te prometí Y bueno, tradeamos De verdad te digo Es que ¿No crees en mí o qué? Bueno, ya Vas Es que son tantísimos ¡Woo! Eh, tú te digo Hola A ver, que mira Te explico Mi moneda Mi moneda La compré en el mercado negro Me costó un dólar Ajá Luego Las pantuflas Espera, espera, espera Chucho, cállate un momento ¿Qué, qué, Candy? ¿Qué elemento es? Candy Espérate A ver, a ver, a ver Uy, qué pobre elemento Yo me voy Eh No, casi la agarro Bueno, eh Me, me perdonarán Pero me voy A ver, a ver No, no, no Para, para, para ¿De qué vas tú? ¿De qué vas tú? Ven, 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 ven Chucho, chucho Ven para acá Mira, mira, mira Te iba a tradear a la chiquitina La que te iba a tradear Pero tú, sinvergüenza Eres un guarro, tú Pero escúchame Que te ha dado una cordillita Pero escúchame Es que, es que tú no entiendes Que yo vivo de esto Ah, que vives de esto Pues muy bien Escúchame Escúchame Yo antes Ella me dio esta arma Que es doble elemento fuego Esta de aquí Mírala Sí, 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 sí Pero yo únicamente me interesaba En el lanzar En el lanzar A veces eso Pero Tú me terminas escamiando, bro No, escúchame 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 Candy Candy, Candy Mira, mira Esta es nivel 130 Es doble fuego Es nueva, es nueva Es nuevecita Es que la última vez Lo terminaste escameando Hombre, pero Porque es normal Pero Chucho Es normal que te escamees Si eres un escamer De pacotilla De caca ¿Qué me estás contento? Encima le estoy diciendo A la chiquitina Que le va a dar mantenimiento Que la plata ¿Qué sinvergüenza eres tú? ¿Eh? ¿No tienes vergüenza? Chucho Ahí abajo, abajo Chucho De dignidad Vale, en serio Vamos a hacer una cosa Te traeo 5 legacy Y maestra Por ese Y 20 Uy, pues Déjame consultarlo Con mi almohada No, no, no Que te he dicho Que vengas Que no te vayas ahí Que te vengas Candy, vamos a otra base Mira, vamos a ver si Déjame sentar un tantito Escúchame, venga Vamos a otra base A ver Bueno, entonces Venimos conmigo Vamos a ver Escúchame A ver, pero Yo aparte de esas armas Quiero el número de Candy La verdad Así Si quieres te lo digo Ahora Escúchame No, no, no Escúchame 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 No le des tu número todavía Te ha dicho que el número Te lo das cuando lo trades Vamos a ver Todavía, todavía Deja que se emocione Vamos a ver Entonces El número de Candy Más esta arma de aquí Más esta Te tradeo ¿Qué me querías dar? Mira, te voy a pedir 15 armas 15 armas más 15 armas 130 Uf, no, no, no ¿Qué me das por esta? Y este Bueno, o sea Yo te voy a dar Yo te voy a dar esta Que esta vale mucho más que esa Y Candy Venga, va De acuerdo Candy, ¿tú estás de acuerdo? Ok ¿En qué base? Hombre, ¿en qué base? Va a ser Vámonos a una base buena, Candy Elige tú la base Una que sea buena Que te he dicho que no tienen ni vergüenza ¿Sabes lo que te digo o no? No, es que fíjate que soy sordo Es obvio que te escucho Chucho, chucho, ven aquí Chucho, aquí, chucho Ven aquí Chucho, ven aquí Galleta, galleta Chucho, aquí Ven, ven Ay, bro Pero ¿por qué me ilusionas? Vale, chucho Vamos a ver Yo simplemente A ver, entonces Bueno, yo quiero mirar desde aquí arriba La verdad Mira, eh Entonces suelto el arma de Candy Ahí está Y ahora suelta a las demás La suelta, la suelta A ver, la acabo de ver Y no, suelta a las demás Suelta a las demás Suelta a las demás Mira, yo estoy aquí arriba Mira, mira, mira No, no, no Es que A ver, pero ¿qué me dan por esto? O sea, porque yo solo quiero darle un arma, ¿sabes? Mira, yo me quedo aquí mirando Mira, desde aquí Te voy a mirar Fijamente Vamos a ver Venga, Sam Ok, bueno Voy a darle Eh Una pistola fantasmal 130 también ¿Le pones? ¡Casi mínimo, ¿no? A ver, te voy a dar un mínimo en tu número ¿Y ahora qué? ¿Te voy a dar un mínimo en tu número? Porque si no A ver Y tú también no vas a darme una galleta Y que no me andes vacilando Como siempre Mira, escúchame Yo te voy a decir una cosa Yo las galletas no te voy a decir Yo a mí, a mí, a mí Yo a mí Nada, ya no me interesa Nada más Si no me vas a dar una galleta Bro Mira, escúchame A ver Esto es muy fácil Chucho Chucho Han dicho que vas de Gucci y tal Pues Gucci, Gucci Te quedaste sin O sea, te quedaste sin dignidad Tú lo puedes creer Escúchame Intentando ligar con Candy, tío ¿Eh? Estoy ni vergüenza Se dicen cosas Ya voy a llegar mañana Cuando consiga la misma ¿Cómo? Se va a llamar igual Candy Ajá Se va a llamar Candy ¿El qué? Otra, otra mujer Se va a llamar Candy Y va a tener todo lo mismo Hasta el mismo nickname Vamos a ver ¿Pero tú querés Como un obsesivo compulsivo por Candy ¿O qué? ¿O cómo va a darlo? Es que me gusta el azúcar ¿Ves que soy un perro? Bro ¿Es que eres tonto o qué? A ver, a ver Escúchame A ver Ven aquí Ven aquí Ven aquí Me han dicho que tu padre Era un squirtle ¿Por qué? Escuero, escuero Vamos, escuero, escuero Escúchame A ver, Bulldog Ven para acá Ven para acá A ver, pero Que me diga su número mínimo Su número Venga, dile su número Dile tu número Apunta Y seis, seis Y seis, seis Y seis, seis Y seis, seis Bueno, ya después de esa palabra Rafa, ahora sí Dime tu número No, ese es mi número Llámale Llámale Es que vamos a estudiar siempre Escúchame Ven para acá Son seis, seis, seis Seis veces Escúchame Pero escúchame Son seis, seis, seis Seis veces Seis, seis Seis, seis Chucho, ¿sabes que te va a reciclar el arma, no? No, 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 no No, tú no vas a hacer eso Sí, Candy lo va a hacer, tío Y te va a reciclar su corazón Porque sí, tío Me hace un Kamehameha y le devuelve el arma, ¿vale? A un Kamehameha, venga Sí, claro Y nosotras vuelan, ¿verdad? No, no, en serio No, sí, claro que vuelan Pero ven, ven, ven Ven aquí, ven A un Kamehameha Venga, vamos Tú puedes Kamehameha Eso, eso no es un Kamehameha Eso parece que está, yo qué sé Está llamando a tu madre Venga, Kamehameha Bien, 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 bien Kamehameha Una armadura y un gran corazón En Fortnite me conocen como el recalzador De Skamers No sabéis qué son Son estafadores que roban armas y materiales Típico jugador sin sentimientos Que roba armas Y no tiene ningún remordimiento